...que me acabo de conseguir aquí, ¿vale? Esto está calientico. Mete la luz aquí, compadre. Dimite José Serra. ¿Saben quién es José Serra? El canciller de Brasil. De Temer, perdón. Canciller de Temer, del golpista de Temer, involucrado en escándalos de corrupción y golpismo del círculo íntimo de la oposición golpista y violenta venezolana. Mira, ¿con quién está aquí? Con Pajulio. Acaba de renunciar. Les voy a echar un cuento. Rapidito. No hemos empezado ese segmento, pero esta foto había que mostrarla. Aquí está Pajulio y el corrupto de Serra. ¿Para qué fue Pajulio para allá? ¿Hablar solo de la Carta Democrática? No, papá. Fueron a hablar de Odebrecht. Fueron a hablar de Odebrecht. Porque este caballero... Olvídense de razones de salud. Porque mañana dicen que es por razones de salud. O seguro ya lo están diciendo. Es por Odebrecht. Que está hasta aquí, ¿ve? Y la gente de Primera Justicia está hasta aquí. Y la gente de Primera Justicia está hasta aquí. ¿Qué? Hasta aquí están. No es que Capriles salió yendo para adelante. Yo nunca he recibido plata de ellos ni lo volveré a hacer más nunca. Nadie lo estaba acusando de nada y él levantó la mano. Sí, soy culpable. Así son las cosas. Son de naturaleza corrupta y los corruptos se juntan para rascarse. José Serra, golpista, vagabundo, irresponsable, sinvergüenza.